¿Qué tal amigos de Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y estas son las breves del fin de semana. Durante una reunión con magistrados del país, la secretaria de Gobernación reveló que en México hay poco más de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes cuando el promedio mundial es de más de 16 por cada 100 mil. Menos jueces, quiere decir más expedientes abandonados, más encarcelados sin sentencia y más impunidad. Olga Sánchez Cordero mostró que ella sabe mucho, pero del poder judicial. Y es normal porque se preparó toda la vida para eso y tuvo una carrera muy digna en la Suprema Corte de Justicia. Ojalá fuera la consejera jurídica del presidente, ¿a poco no? Zapatero a tus zapatos. Este fin de semana fue de terremotos en el sur de California, Estados Unidos. Hay sismólogos que hablaron de un sistema de sismos que consistió en dos muy fuertes, uno de 6.4 grados el jueves y el viernes uno de 7.1 y más de 1.500 réplicas. No se reportan daños mayores ni heridos de gravedad. Sin embargo, eso nos tiene que hacer reflexionar de nuestra propia situación y preguntar, ¿ahora sí estamos listos para el siguiente gran terremoto en esta ciudad? ¿Ya funcionan los protocolos, los sistemas de emergencia de la capital o no? Se acaba de presentar el décimo quinto estudio sobre los hábitos de usuarios de internet realizado por la UNAM y tiene datos interesantes. Hay 82.7 millones de usuarios y el 93%, es decir, más de 77 millones usan WhatsApp. Facebook sigue siendo la más utilizada con 99% de los usuarios de internet, pero llama mucho la atención el crecimiento sostenido de Instagram, que hoy es la tercera más usada y es la preferida de los jóvenes y casi 40% de sus usuarios buscan noticias y líderes de opinión. ¡Ojo ahí! Escuche esto. En la revista Scientific Reports apareció un estudio que científicos de la Universidad de Purdue realizaron en una colonia de cucarachas y hallaron evidencia de que están desarrollando inmunidad múltiple. O sea que los insecticidas comerciales probados dejan de dar resultados cada vez más pronto. De una generación de cucarachas a la siguiente, la resistencia aumenta entre 4 y 6 veces y cada hembra puede tener entre 200 y 300 crías. Ya nomás nos va a quedar la lucha cuerpo a cuerpo contra ellas. En los temas a seguir para la semana. La compra y distribución de medicamentos en el sistema público de salud. Este domingo el presidente visitó hospitales en Chiapas y el IMSS tiene problemas grandes. Pendientes del conflicto de la Policía Federal que no ha resuelto Alfonso Durazo y cómo eso va a condicionar la Guardia Nacional. Por cierto, va a haber encontronazo en los próximos días entre el presidente y la CNDH por las acciones de inconstitucionalidad que metió en contra de la Guardia Nacional y sus leyes reglamentarias. Hielo Internacional, Irán, que va a reactivar su programa nuclear si no lo dejan vender petróleo. Ahí están las breves. Si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.